¡Hola! En el día de hoy les traigo un haul de una página que se llama Dressing.com La ropa está chulísima y me sorprendió bastante la calidad debo de serlo Así que bueno, recuerden que en la descripción como siempre les dejo los enlaces de cada una de las piezas Cupón de descuento y cualquier otra información que se me haya quedado Y bueno, formé outfits, así que así mismo como las combiné se las voy a ir mostrando Vamos a comenzar con esta camisa blanca de acá Siento que una camisa blanca es un básico necesario Pero ¿qué pasa? Que yo tenía muchas camisas blancas como bien oversized Quería una que fuera entalladita y esta me encantó Y la calidad, la verdad es que se siente súper, súper bien No se siente como delgada la tela ni transparentosa, nada de eso en lo absoluto Me encanta como la terminación de las mangas La parte aquí del cuello que está un poquito como más rígida esa parte Pero rígida como perfecto Es como que ni muy rígida ni muy suavecito que se deforme Luego la tela, como les digo, de la camisa es un poquito gruesa Y una de las cosas que más me gustó es que tiene estos tiros en la espalda Que te ayuda a que tú entalles bien todo lo que es el tema de la cintura En caso de que la quieras utilizar por fuera o igual si la quieres utilizar por dentro del pantalón Pero tienes esta opción de entallar muy bien con estos tiros de aquí atrás Yo la pedí en la talla M porque no quería nada muy apretado Y creo que esta en la talla M está perfectísima No pudo ser mejor de ahí Me encantó la calidad y absolutamente todo de esta camisa La siguiente pieza con que combiné esa camisa fue esta falda de acá Que honestamente me gustó mucho el color Yo estoy como medio obsesco con estos colores Miren lo que tengo puesto Esta falda de acá está bella Yo cuando la saqué dije, ay no me va a servir Pero me quedó súper bien, súper bien Cero apretada, es como que perfecta Ahora la tela es gruesa Y es como un tipo de tela que es ideal como para invierno Para ponértela con medias debajo Una tela bien gruesa Y creo que a pesar de ser una falda corta con unas medias O quizás unas leggings de esas forradas Esto te va a cubrir perfecto Pero creo que también se puede utilizar aquí Se le puede buscar la vuelta Pero me gustó muchísimo el diseño Es una falda que viene cruzada Tiene tres botones en el lado No es falda pantalón Es completamente falda Queda bella Me gustó mucho la combinación de esta falda Con esa camisa blanca Se me hace que queda muy bonita La calidad está súper bien Esta la pedí en la talla S Y me encantó, bellísima Vamos con la siguiente combinación que hice Que fue otra camisa Pero esta la combiné con unos jeans Que también son de la página Todo lo que van a ver aquí es de la página Miren esta camisa que bella Yo la pedí esta en la talla M también Para lo mismo Que me quedara como sueltita Holgada Nada pegada de las mangas Aunque en sí el diseño de las mangas es anchito Pero hice bien Porque de las muñecas me queda perfecto Me gusta el cortecito que tiene En las muñecas Y luego como toda esa manga ancha También el corte que tiene en la parte de delante Que tiene los botones Y la caída de la tela es súper suelta Qué bonita Siento que se ve muy bien Con los jeans con que me la probé La tela me encanta Es suave Agradable La caída Absolutamente todo de esta Yo tengo una Que tiene como un estampado Que ustedes siempre me preguntan por ella Y esta se parece bastante Solo que esta es lisa Y la recomiendo un montón esta pieza Vamos con la próxima pieza Que son los jeans Un estilo así de mom jeans Me gusta que quedan talle alto La cintura es un poquito más estrecha Pero aquí de cadera amplían más Y baja en un corte Ligeramente más estrecho Una cosita de nada La tela que tiene No estira para nada Es una tela cero estrecha Pero vamos A los pantalones quedan súper lindos Tienen muy buen largo Estos de acá Yo los pedí en la talla S Debo decir que los pantalones En esta página S Corren un poquito amplios O sea, este me quedó perfecto Pero quiero que sepan Que siento que corren un poquito más amplios Que otras tiendas Para que lo tomen en cuenta Pero la calidad está súper bien O sea, aquí no hay una costura mal hecha Un cierre mal hecho Absolutamente nada Todo está perfectísimo Así que amé estos jeans Y con esa camisa azul Me gustó muchísimo también Tal cual el outfit La siguiente pieza Fue esta blusa De acá Amarilla Que me gustó mucho La tela La caída El diseño La verdad todo Esta la pedí en talla S Debí pedirla En la talla M Para que esa costura Que queda justo debajo del busto Queda un poquito más abajo Y quede también más suelta Eso por el modelo De la blusa Y porque Vuelvo y les repito Esta costura Me hubiese gustado Que quede un poquito más abajo Siento que con una talla más Eso hubiera pasado Fuera de eso Siento que me queda bien De todos lados Simplemente esa costura Me gustó mucho la tela El diseño de la manga Así como Larga Pero sueltita Y luego con el elástico Al final de las mangas Muy bonita Una blusa que está Perfecta para Para verano Por el tipo de tela Que tiene a pesar de que es mangas largas Pues tiene una tela bastante fresca Que se presta Y el estampado amarillo También súper bonito El siguiente outfit Que formé Fue con esta camisa azul Esta También la pedí En la talla M Tiene una tela De muy buena calidad Una tela como un poquito Gruesa E interesante la tela Porque tiene Ligeramente Un poquito de textura Me gustó mucho La calidad de esta camisa Muchísimo Tiene calidad Tú la tocas Y se siente de una vez Los botones que tiene Son todos blancos Tanto la parte de delante Que en el lado Tiene un botoncito Porque tiene Por dentro un tirito Para que tú puedas Doblar las mangas Y utilizar las tres cuartos La pedí en M Pero esta sí es un poquito amplia Esta la podía perfectamente pedir en S Y todavía en la talla S Me hubiese quedado Suelta Amplia Pero está Muy bien así Me gusta mucho este color Siento que es un básico Que hay que tener Lo que es Una camisa blanca Una camisa negra Y este azul Siento que visten Muy bonito Esto por ejemplo Para oficina Con un pantalón Khaki Crema Esto se ve bellísimo Es una combinación Top Seguimos ahora Con estos pantalones Que fue con lo que me puse Esa camisa Son unos pantalones Negros De tiro alto Que me gustó Estos pantalones Que son Largos 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 Hasta abajo Ya saben Mi 258 Casi nunca me llegan Bien hasta abajo Estos Llegan hasta abajo Y tienen como unos rotos En las rodillas En ambas rodillas Que me gustó mucho Otra cosa que me gustó Es que aunque el queda Como pegadito en cintura Baja completamente ancho Baja completamente ancho Y solo ajusta ahí Como en la cintura Y nada más Me gustó demasiado El entalle de este pantalón Este es talla S Y como les dije Siento que la talla S De esta página Corre ligeramente Más holgadito Que en otras páginas Para que lo tomen en cuenta Y también O sea El largo del pantalón Es espectacular Me quedó perfecto La calidad también Está buenísima No estira para nada La tela es gruesa Y es bien bien Negrecita la tela Que es algo que La verdad también amé Que es súper negro Pasemos ahora Al siguiente outfit Comenzando con Esta blusa Negra Me gustó mucho El corte Que tiene en la parte Delante Del cuello recto Como un corte Cuadrado Las mangas son Largas Pero bien largas No transparentas Para nada Y la tela Tiene como una textura Como de unas rayas Dentro de La misma tela Me gusta que es súper larga No es la típica blusa Como medio crop Ni un poquito larga Es sumamente largo De hecho exageradamente largo Pero me gusta Porque para ponértela por dentro Hace como el efecto De que es un body Me gusta mucho eso Ese detalle Estira un montón Esta sí que estira bastante Es cómoda Y me gustó mucho el diseño Yo la utilicé con unos jeans Esa blusa negra La combiné con estos pantalones De acá Que como les dije Todos los pantalones De la página Los amé Absolutamente todos Estos son en talla S Pero debo decir Que corren un poquito amplios De la cintura Me quedó un poquito Suelto Pero la verdad Se ven muy bonitos puestos Esto baja suelto completo Porque como pueden ver Tiene unas pinzas acá Con lo cual Miren Baja acampanado Hasta abajo Y otra cosa Es que este Me queda largo Largo Pero que arrastra Amé eso Amé los bolsillos Que tiene en los lados También tiene unos bolsillos En la parte de atrás Súper raro Porque nunca había tenido Un pantalón con un bolsillo De este tipo Atrás También tiene Este detalle Así Y les digo que Baja completamente recto Hasta abajo Como acampanado Queda talle alto Lo amé Me gusta mucho Este le pondría Como de esas pinzitas Esos botones que compré Que le pongo ahí Ya Lo poquito que está suelto En la cintura Pues se resolvió Así Súper recomendado Si tú eres alta Porque Estos sí que quedan Bien largos Arrastran Como les dije A menos que Si seas más pequeña Pues te gusten E igual estés dispuesta Como a mandarle A cortar un poquito Porque son bien largos Y los amé O sea me gusta Todo el pantalón No estira para nada Es una tela Como gruesa Que no estira Y ya por último En este haul Pedí este blazer Que me lo puse Con esos pantalones Y la blusa negra Es un blazer Que tiene una tela Súper suavecita Una tela Como de esas sueltitas Que te sirven Para utilizar De manera Un poquito más informal Porque como es suavecito Y también suelto Las mangas De repente Las puedes doblar Utilizar tres cuartos Las sombreras Que tiene también Son como chiquitas Como que no son exageradas No viene forrado Ni nada En la parte de adentro Por lo cual Siento también Que es un blazer Que se presta Para verse un poquito Más informal Él se ve súper arreglado Si tú te lo pones Con camisa O cualquier ropita arreglada Pero si lo quieres utilizar Con short Y cosas así Que a mí me encanta Hacer esas combinaciones Pues entonces Creo que funciona muchísimo Me gustó mucho la tela Porque está suave Tiene su poquito de caída Y de verdad Que se siente Súper suavecito Y agradable Así que recomendado El blazer Como un tipo de blazer Así Con el que puedes jugar Y hacerlo lucir Más informal Además de que la tela Está súper buena Pero bueno hermosas Esto ha sido todo Por el video haul Del día de hoy De la página Dressing.com Espero que te haya gustado Dime en los comentarios ¿Cuál fue la pieza O outfit completo Que más te gustó? Yo no puedo escoger Un solo Pero amé demasiado Los últimos jeans Creo que están Demasiado bellos La camisa azul La azul clara Y la azul oscuro Todas me gustaron Dime tu cual Fue tu outfit favorito Así que bueno Espero que te haya gustado Este video Y si es así Como siempre No olvides regalarme Ese hito arriba Compártelo Suscríbete al canal Y ahora sí Nos vemos en el próximo video ¡Chau!